El Parcelles es quien ayuda a los internos a integrarse a la sociedad. Lo que hacemos nosotros es darle seguimiento a las personas a su salida de los centros de reinserción y del centro especializado de medidas para adolescentes. Inclusive los vemos desde antes de su salida para prepararlos para que afronten la reinserción social fuera de los centros. Aseguran que el acompañamiento se da en todo este proceso. La función principal del patronato es la de apoyar a la gente que está próxima a obtener su liberación y sobre todo fundamentalmente a todas aquellas personas que han estado recluidas en alguna ocasión y que obtuvieron ya su liberación ya sea por medio de que comprogaron su sentencia, por algún beneficio que la ley les permite, por la reparación del daño, por la situación que sea. De alguna manera el patronato lo que hace es acompañarlos en el proceso de su reinserción social a la sociedad. Es importante señalar que este patronato depende de la Secretaría General de Gobierno, por lo que en todo momento se ha contado con el apoyo de sus titulares. El apoyo del licenciado Víctor Caballero en definitiva marcó un cambio, dio un giro al patronato. Sentó las bases para hacer más programas sociales dentro del patronato, para darlo a conocer y también para hacer que el patronato esté contemplado dentro de los programas y acciones generales de la reinserción social. El proceso de reinserción social es un trabajo de todos, por lo que las autoridades continuarán con la suma de esfuerzos en esta materia.